Hay un lugar para que goces del verano y de toda la fiesta. En Punta del Nardo, sábado frivolidad y éxtasis en la Water Party. El lunes excitación e histeria en la Electronic Party. Miércoles, brillo y glamour en la Elite Top Level Night. Jueves, desenfreno y pecado en las Sex Lounge Late Night Experience. Viernes, llega el castigo del Señor por tanto vicio y pecado, con un tsunami que arrasa con todo. Vivilo en Punta del Nardo, un lugar paradisíaco para vivir el goce, el pecado y finalmente la ira de Dios contra los hombres a través de este desastre natural. Punta del Nardo, ocho días. Pensión completa y dos tragedias, 1.200 dólares. Aéreos no incluidos, sin impuestos.